Los venezolanos tenemos el reto de cambiar de modelo, de sustituir el militarismo por el civilismo, de sustituir el rentismo petro-minero por la diversidad productiva. Es cambiar el modelo centralista por la descentralización, es cambiar y sustituir la corrupción por la transparencia, la impunidad por la justicia, la contaminación por la ecología, el caudillismo por la institucionalidad, el populismo por el trabajo decente, la tiranía, el modelo tiránico y dictatorial por modelos democráticos y el caos que hoy reina en Venezuela por la eficiencia. Menuda tarea tenemos los venezolanos por delante.